A una escasa hora de Barcelona se encuentra este verdadero paraíso cultural, donde los restos del Imperio Romano, Patrimonio Mundial de la Humanidad desde el año 2000, se integran con la modernidad y la tecnología que caracteriza a nuestra época. Tarragona, o como le llamamos los romanos, Tarraco, es una hermosa ciudad que cuenta con lugares emblemáticos que no puedes perderte. En El Viajero Feliz te proponemos que pases con nosotros para descubrir qué ver en Tarragona. ¿Vamos? ¿Qué ver en Tarragona? 10 lugares imprescindibles. 1. Mirador del Balcó del Mediterráneo. Nuestra primera parada tiene por objetivo elevar tu ánimo y que disfrutes al máximo de cada detalle desde uno de los miradores más hermosos del mar Mediterráneo, el Balcó del Mediterráneo. Desde él divisarás su costa, su anfiteatro romano y gran parte del casco antiguo, una opción ideal para disfrutar de un atardecer inolvidable. 2. Casco antiguo. El casco medieval de Tarragona despierta interés por la cantidad de estructuras y edificaciones conservadas. Las grandes puertas de madera, los pasillos estrechos, las escaleras, muros y calles de piedra dan un aire bohemio a la ciudad. En él se encuentra el Hospital Medieval de Tarragona del siglo XII, la Capilla de San Pau del siglo XIII, la Catedral de Tarragona del siglo XIV, el Museo Nacional Arqueológico, la Torre del Pretorio y la Plaza del Rey. 3. El Pretorio y el Circo Romano. Unidos dan entrada a una serie de túneles que recorren la Tarragona subterránea, donde se encuentra un típico circo romano con un aforo de 30.000 personas. La Torre del Pretorio, por su lado, fue la entrada principal a la ciudad subterránea durante el Imperio Romano. Después pasó a ser residencia de los Reyes de Aragón e incluso una prisión. 4. La Plaza del Rey, encabezada por la Torre del Pretorio. La Plaza del Rey nos ofrece puestos con bebidas refrescantes y comida exquisita para reponer fuerzas. El vino juega un papel fundamental en la cultura de Tarragona, por lo cual te sugerimos pedir alguna copa de vino de la zona. Además, aquí encontrarás las iglesias de Nazaret, de la Trinidad y la Casa del Bermut, catalogada uno de los mejores sitios de arroces en Cataluña. 5. Museo de Tarragona. El Museo de Tarragona alberga una rica colección de arte romano y medieval. Uno de sus recintos es el famoso Paseo Arqueológico de Tarragona y el Museo Diocesano. Cada recinto tiene su propia tarifa. Ofrecen facilidades estudiantiles a jóvenes menores de 25 años y a niños menores de 7 años que no pagan. Así que asegúrate de aprovechar tu oportunidad. 6. Ramblanova. Ramblanova es la principal avenida de Tarragona. Con un kilómetro de recorrido, atraviesa la ciudad de forma diagonal y nos surte de terrazas, tiendas, hoteles, esculturas, etc. Siendo a su vez el centro tecnológico de la ciudad. Fue terminada de construir en 1857 y se erigió reemplazando a una muralla medieval que dividía la ciudad entre el casco antiguo del puerto y alrededores. 7. Puente del Diablo. El acueducto de los ferreros te hace valorar la genialidad y la fuerza de voluntad del Imperio Romano. Fue construido en el siglo I después de Cristo y se trata de un gigantesco acueducto romano de 217 metros de largo, por 26 metros de alto, con un recorrido de 4 kilómetros hasta la carretera vía Lleida. 8. Anfiteatro Romano. Tarraco llegó a tener 40.000 habitantes y como ciudad importante del Imperio, disponía de un anfiteatro construido en el siglo II después de Cristo, que todavía conserva gran parte de sus bópedas y sus gradas de piedra. En su interior encontramos los restos de una iglesia visigoda, que se presume fue construida en el siglo VI junto a los restos de la Iglesia Románica de Santa María del Milagro, construida en el siglo XII. 9. Catedral de Tarragona. La catedral se encuentra situada en el casco antiguo y fue construida en el siglo XII sobre lo que fuera el Foro Provincial, otra muestra de la importancia de Tarragona en el Imperio. Esta hermosa catedral es parada esencial, ya que su estilo arquitectónico revela la transición del arte románico al gótico. Cuenta con muchos vitrales que cuentan distintas historias de la Biblia y una fachada llamativa con arcadas ojivales. 10. El paseo arqueológico y las murallas de Tarragona. Dejamos la joya para el final. El paseo arqueológico y las murallas de la ciudad. La comunidad no sólo se ha preocupado por conservar las ruinas heredadas del rico legado romano, sino que se encargó de construir un paseo peatonal de un kilómetro de extensión para observarlas con comodidad. El paseo recorre exposiciones de esculturas, torres medievales, arte románico, jardines y las inscripciones más antiguas fuera de Italia. Si te ha gustado descubrir los imprescindibles de Tarragona en nuestra compañía, háznoslo saber dejándonos un comentario y suscribiéndote a nuestro canal. ¿A qué esperas? Te esperamos para descubrirte los lugares más interesantes del planeta.